Música Fue un momento tan feliz Vivimos en la raza divina Toda la estrella despertía Ser ecuadora y pecuada No encuentro a trapar Mi bella no nos haría Mi vecita campesina Mi nola es el nola Música Un cariño inocente Te aprecian a condeno Me matiza toda en cora A pecaña en abril Cuña luz le pide ti Me extraña la hermosura Es la diosa limpa Te aprecian la hermosa Y me extraña la hermosa Música Ese instante tan feliz El que esté visto mi diosa Te aprecian amorosa El que esté con la hermosa Me da cansar de golpear Mi mujer dolorosa Música Música No me importa si le tengo Diga ya que debo ver Yo no quiero ser tu dueño Mi corazón se va a ver Cuando uno va a perder Digo la hija como premio Dios abandó de mil sueños Y el hijo amándome